Muy buenos días, buen provecho y felices Pascuas para todos. Pero si uno no dice felices Pascua, pasa por bruto, queda mal. Y si uno la dice, no sabe más de uno qué es la felicidad de la Pascua. Precisamente para llegar a la felicidad de la Pascua hay que haber pasado la cuaresma antes. La cuaresma que no consistía simplemente en no comer carne los viernes, sino en cambiar por dentro. Lo mismo que el ramito del bendecido el Domingo de Ramos. Es el día que más gente lleva a la iglesia, el Domingo de Ramos. Sin embargo, ¿se acuerdan de la canción? Era un Domingo de Ramos. Puede ser para los viejos, ¿no? Bueno, resulta ser que cada vez que veíamos un ramo, tenemos que pensar si Cristo está dentro de nuestra vida o no, por no decir corazón. Si no, no. Por eso yo les deseo a ustedes, de todo corazón, de todo corazón, sinceramente, que acudamos a los sacramentos que nos renuevan, que son la confesión y la eucaristía o la comunión. Sí, pero resulta que el cura de mi lugar es así, así. No importa cómo sea. ¿Te dio la absolución? Bueno, basta. Ya es suficiente. Segundo, el lunes, mañana, tenemos la visita, o pasado, depende de cómo vea usted esto. Los 25 años de la visita del Beato Juan Pablo II a Corrientes. Cuando le decían, oh Corrientes, lluvia, decía él. ¿Se acuerdan cómo llovió ese día, no? Puedo despedirme de vosotros sin expresar mi profunda admiración para toda vuestra asamblea de hoy, que ha participado con esta lluvia fuerte, ha demostrado una grande fe, una grande resistencia. ¿Saben qué? Quería dejarles esto. Resulta ser que para la Semana Santa todavía tenemos tiempo, tenemos tiempo y hacerlo. Fíjense, había algunos propósitos acá. Mostraré mi amor manteniendo en reserva un secreto, aunque este vaya en detracción mía. Mostraré mi amor diciendo una palabra amable, aun cuando me pareciera mayor mostrar una actitud de autoridad y una palabra dura. Mostraré mi amor siendo cortés, en lugar de ser brusco o grosero. ¿No podríamos ser un poco más finos todos? Hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias!